Chocolate caliente, pastel de guayaba, tarde de lluvia. Espectacular mi traje de baño, ya me lo quiero poner, gracias. Y la bata también es una cosa wow, super glam. Gracias mi amor, gracias. ¿Qué hiciste mi amor? ¿Qué hiciste mi corazón de melón? Hola mi amor, ¿dónde está la otra niña? ¿Dónde está la otra niña blanca? Ya llegó la fiesta, ya empezó la fiesta, ven, 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 se ahoga, se ahoga, se ahoga. ¿Qué cosa linda? El guarache, por favor, no hay que perdérselo. Ven aquí cara linda, ven aquí cara linda. Ay, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Tengo que ir empacando ya las cosas de la colección, todas las cositas lindas se están empacando ya para irnos. Vamos a otro lugar, maravillas, sorpresas. Este brazalete que me encanta tanto, miren. Y este anillo, miren que bien está. Un anillo de la playa. Estos también están lindos, estos. Estos con sus pies. Y este está súper guau, porque cuando te la pones parece así como de verdad, como si es original así de oro. Estos también están bellos. Mira estos qué lindos, hermosos. More of the jewelry, more jewelry, más joyería. Los joyercitos bellos. Necklaces. Mira qué lindo todo. Talía Soli Collection at Macy's. También voy a empacar los zapatillos. Los zapatillos, miren qué lindos están estos, los detalles. Acuérdense que es en Macy's.com o en la tienda Macy's. Ahí está mi colección. Ahí es solamente donde la vendo. Estos me encantan porque son súper cómodos. Pero se ven tan lindos puestos. Estos ya, ya les he dado tanto uso a estos. Y siguen como nuevos, miren. Y estos de corcho son de la colección pasada, pero todavía los sigo usando y se siguen viendo espectaculares. Y me encantan. Guau, todo lo que encontramos aquí está bello. Mira, estamos aquí en el mar, pero miren qué bonito está. Parece que aquí empieza la playa, pero no. Son como dos playas, miren. Están hermosos. Los cangrejos. Los cangrejos. Los cangrejos.